De momento nerviosismo, porque todavía no la he dado. Cuando la haya dado ya veremos qué sensación me da. En fin, es una responsabilidad, sin duda. Bueno, la verdad es que es una cosa difícil de... Voy a contar un poco cuáles son mis experiencias. En el mundo de la literatura, experiencias vistas desde un ángulo que no suele ser frecuente, que es no el del estudioso, sino el del practicante, el que vive la literatura día a día como parte de su vida, de su profesión. Y qué visión tengo del mundo de las humanidades desde atrás. Ninguno que escriban, que escriban, que no sé, que tengan mucha... Escribir es un oficio de vagos, pero de vagos muy constantes. Hay que ser vago todos los días, no dejar de ser vago ningún día. Y así, al final, con mucho esfuerzo y mucha paciencia, salen las cosas mal, pero salen. También es una forma de literatura. No hay que considerar que lo que Netflix nos está ofreciendo no es literatura. No es literatura escrita, es literatura... Pero son series como eran las obras de teatro de López de Vega. Otra cosa es la calidad, el contenido, y ahí cada uno elige mejor o peor. Y tampoco son incompatibles con la lectura, ni con la lectura de los clásicos, ni con la lectura de la filosofía. Yo, la verdad, es que consumo un poco de todo. Y alguna serie de Netflix la sigo con entusiasmo, no diré cuál. Es muy difícil... A ver, no me costaría, o me costaría lo mismo que me cuesta todo, contar mis impresiones. Ahora, hablar de una ciudad, eso requiere... Yo creo que haber nacido en ella o haber vivido desde la infancia. Hay que conocerla y hay que ser conocido por la ciudad. Lo importante de una ciudad, o de un pueblo, o de cualquier lugar, no es lo que uno ve, sino lo que uno ha hecho, cómo su vida se ha desarrollado. Y claro, eso para los de Burgos. Burgos para los de Burgos. Burgos para los de Burgos.